darles su aplauso. Pues bien, podemos dar inicio. Esto es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Gracias. 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 ¿Qué necesitas? Espera, necesito un remedio para el dolor, para el dolor del corazón. ¿Usted qué suena, seguro tiene uno? Por supuesto, por supuesto estás una persona importante. Yo poseo los maravillosos secretos para predecir la buena ventura a dos. Pero, señor Alain, el problema es que no tengo idea. ¿Cómo podrías guardarme? No, no, guarda, no guarda. Lo que pasa es que de una niña, ¿la podría preferir? ¿Corregó? No, no, señor, hola. ¿Son para los guantes? ¿Paso? Pero es que, ¿cómo? Ya no sé que a él. Eran los recuerdos también dosis y ahora él se fue y yo creo que se vuelve a morir. ¿Morir? No, 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 ¿por qué? No debes, pero me falta. ¿Ah, no? No, estoy seguro de que Bastián te quiere. ¿Me quiere? En el fondo de su corazón. En el fondo de su corazón. Ajá. ¿Algo más? Calma. Calma. Lo que pasa es que Bastián quiere una niña, no le gusta. Pero su amistad es lo más importante para él. Muy, muy amiguito. Ah, le encanta ser amigos y amigas. Pero, pero él es mi mejor amigo y yo no lo voy a tocar con el animal. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué angi quieres, qué alegas? Ella me quiere... Tal vez... Tal vez.. ella... me encontró... ¿ un amigo? ¿ como lo sabes? Pues... por mi arte ¿ por qué? Por mi arte del hogar Por supuesto, por supuesto. Oh, por supuesto, es un mago. Maestro, hola. Llegame. ¿Entonces tú puedes ayudarme? Por supuesto, por supuesto. Ok. ¿Aquí te voy a ayudar a mi amiga Bastián, por favor? Sí. Por favor, aquí también me ayudas por aquí. Sí, sí. Únicamente hay una posibilidad. Pero debo consultar antes mi libro mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Mato, ¿ya terminó el confuro? Por supuesto, por supuesto. ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora valora lo que en verdad es la amistad. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¿Eso es lo que en verdad quieres? Sí. ¿Me quedo? Sí. Digo no. Ay, ya está frío. Está frío. ¡Me aviento, no me aviento! Sigue en frente. ¡Aviéntate! ¡Arrala! ¿Qué esperas? Es que... es que... Es que... es que... Es que, es que, es que lo mío, yo estaba pensando que... ¿Qué estabas pensando? ¿No te dolió? ¿Dóleme qué? Con la cabeza por pensar. ¡Ay! Es que estaba pensando que lo mío, lo mío no es nadar. Además, antes de apretarme quisiera hablar contigo. Conmigo, yo no quiero escuchar nada. 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 ¡Gracias! 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 por la Sinfónica de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México, Sebastián y Bastiana.